¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este domingo en punto de las 17 horas, la gran fiesta de la temporada 100 de la NFL, cuando se enfrenten los Kansas City y los 49 de San Francisco. Deja tu buen like si crees que los de Kansas City le ganarán a los de San Francisco. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver el Super Bowl totalmente en vivo. Recordemos que los Chiefs llegan con una gran marca, de 12 a 4, y además de revivir de un 21 a 0, en contra para llevarse 51 a 31, el partido ante los Houston, Texas. Por otra parte, recordemos que los de San Francisco terminaron con las esperanzas de los vikingos de Minnesota, al quedar 13 a 3. Y bueno amigos, el Super Bowl entre Kansas City y los 49 de San Francisco podrá seguirlo a través de una gran variedad de canales. Así es amigos, lo transmitirán a través de la señal en vivo de Canal 5, Azteca 7, Fox Sports, todo esto a partir de las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.